Es tiempo de atiento, vamos a preparar la llegada del niño en esta Navidad Que venga, que venga, que venga a nuestro hogar Y nos traerá paz, dicha y prosperidad Adviento es tiempo de reflexión Con Juan el Bautista para la convención Arregla tu vida, limpia tu corazón Para que florezca la paz en la nación Que venga, que venga, que venga a nuestro hogar Y nos traerá paz, dicha y prosperidad Y nos traerá paz, dicha y prosperidad No te apresures con adornos y luces Ayuda a tu hermano y al niño que sufre Tengamos en cuenta al celebrar Primero es el Adviento, después la Navidad Que venga, que venga, que venga a nuestro hogar Y nos traerá paz, dicha y prosperidad Y nos traerá paz, dicha y prosperidad Mira, que venga, que venga a nostro hogar Gracias.